Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Tengo ahora para ustedes un canto de comunión para el tercer y cuarto domingo del Adviento. Así es, porque recuerden que ya hemos venido comentando que en el Adviento tenemos dos etapas. La primera, donde se nos va invitando más a introducirnos a la esperanza, a la conversión y demás. Y en esta segunda, donde claro, viene ahora San Juan Bautista empujando más a la conversión, pero perfilándonos hacia la visión ya del Salvador. Y claro, aparece la Virgen María en esta gran espera. Por eso este canto se llama Alegría de Esperar. Este es un canto ya conocido, ya más popular y bastante alegre. A mí me gusta muchísimo, de veras se los comparto. Ojalá lo puedan poner en su repertorio, en su capilla, en su parroquia, para estos tercer y cuarto domingo del tiempo del Adviento. Pues aquí está, ojalá les agrade y les pueda servir de mucho. Es así. Alegría de Esperar, que está muy cercano el día, en la carne de una Virgen amanecerá Señor. Nos va a brotar un renuevo, que hará florecer la tierra. Se encuentran dolor y gracia, ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Alegría de Esperar, que está muy cercano el día, Amanecerá tu luz y romperá las tinieblas. Danos Dios tu luz y romperá las tinieblas. De una Virgen de una Virgen amanecerá Señor. Cuidaremos el camino, para cuando al fin tú vengas, vestido de nuestra carne. Ven Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Alegría de Esperar, que está muy cercano el día, en la carne de una Virgen amanecerá Señor. En la carne de una Virgen amanecerá Señor. Bueno, pues, sigan orando por nosotros. Muchas gracias y bendiciones.